¡Hola Mr. Shen! ¿O debería decir... ¡Oficio Shen! Comenzando por su argumento, la historia de Sleeping Dogs nos pone en la piel de Wei Shen, un policía secreto que tendrá la misión de infiltrarse en los bajos fondos, con el objetivo de acabar con las peligrosas tríadas de Hong Kong desde dentro. Aunque para ello, nuestro protagonista tendrá primero que ganarse su confianza formando parte de sus actividades criminales sin que en ningún momento descubran su verdadera identidad, algo que hará que las líneas entre el bien y el mal se vuelvan muy borrosas. Respecto a la jugabilidad, el título nos sumerge en un enorme mundo abierto que nos da la posibilidad de movernos libremente por la bulliciosa y super poblada isla de Hong Kong, pudiendo llevar a cabo tanto misiones principales que nos harán avanzar en la historia como otras muchas secundarias opcionales, además de poder participar en un gran número de minijuegos siendo siempre el jugador quien decida qué hacer y a dónde ir en cada instante. En este sentido, el abanico de opciones será muy amplio, desde dedicarnos al robo de coches hasta participar en carreras clandestinas, pasando por poder inscribirnos en campeonatos de lucha, apostar en las peleas de gallos, ir a los casinos, divertirnos en los karaokes e incluso relajarnos en una sala de masajes o ligar con hermosas chicas. Aunque sin duda una de las partes más llamativas del juego son las peleas y las persecuciones, ya que Wei Shen es todo un experto en las artes marciales, lo que le permite desplazarse por los escenarios con una gran agilidad saltando todo tipo de obstáculos, escalando cornisas, deslizándose por barandillas o incluso lanzarse al agua para nadar cuando sea preciso. Asimismo, los combates cuerpo a cuerpo tendrán una gran profundidad estando siempre rodeados de una acción muy explosiva, haciendo uso de todo tipo de armas blancas como cuchillos o bates de béisbol, así como de cualquier otra arma improvisada que tengamos a nuestro alrededor en el propio escenario, desde sierras circulares hasta el hueco de un ascensor o incluso la puerta de una nevera, siendo también posible acudir a escuelas de artes marciales para mejorar o aprender nuevas habilidades. Con todo ello, tampoco faltarán los intensos tiroteos en donde incluso estarán presentes el uso de las coberturas y el bullet time. Por su parte, los momentos de conducción no se quedarán atrás disponiendo de más de 65 vehículos para pilotar, incluyéndose tanto coches y motos como embarcaciones marítimas, pudiendo robar cualquiera de ellos siempre y cuando la policía no nos vea. Además, un elemento que nos ha gustado mucho es que nuestro personaje pueda saltar desde un vehículo en marcha sobre otro vehículo para así tomar su control y, de hecho, el juego ha tomado como fuente de inspiración las espectaculares escenas de las películas de acción del cine de Hong Kong. Finalmente, también hemos de destacar que, tal y como suele ser habitual en los juegos de este género, la personalización del personaje tendrá igualmente una gran importancia, siendo posible visitar tiendas en las que comprar un gran número de nuevas ropas, sabiendo que tener en cuenta que todos nuestros actos repercutirán siempre en nuestro prestigio y reputación, ya sea fortaleciendo nuestra relación con la policía, con las triadas o incluso con los ciudadanos de Hong Kong, consiguiendo incluso que estos nos teman o nos vean de forma amistosa. Sleeping Dogs va camino de convertirse en un título imprescindible para los amantes de los juegos de acción en mundo abierto y para poderlo tener en nuestras manos no habrá que esperar demasiado, estando prevista su salida en nuestro país para el próximo 17 de agosto, viéndose confirmado ya que el juego se lanzará con voces en inglés y subtítulos en español. ¡Somos policías! ¡Hay reglas! ¡Eres un policía! ¡Soy un policía de un policía! ¡Las reglas son diferentes! ¡Soy un policía de 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 un polic